Estamos en comunicación telefónica con el profesor Nelson Cori, director técnico del conjunto del Minera de los Andes. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Buenas tardes, señor presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, mi gusto estar con usted esta tarde. Sí, a ver, profe, coméntenos un poco. El conjunto de Minera de los Andes va consiguiendo resultados positivos, va consiguiendo resultados importantes y está precisamente a puertas de jugar, tal vez, no el partido más importante, porque con el puntaje que tienen, ya están clasificados, pero va a ser un partido, a ver, donde seguro van a poder medir fuerzas con Diablos Rojos en la ciudad de Los Vientos. Juliaca, el partido me parece a mí personalmente más atractivo de la jornada, ¿no? Sí, el partido es bonito, nos toca jugarlo entre semana nosotros. Si bien es cierto, todavía faltan dos fechas para jugar, hay que terminar bien esta fase y pensar en lo que sería la tercera fase, ¿no? Sí, ¿en qué radica el éxito del equipo hasta el momento, profe? Porque hay un grupo, a ver, es cierto, uno ve de afuera, hay un grupo con nombres interesantes, con jugadores interesantes, pero usted de adentro, ¿cómo ven? ¿En qué radica el éxito del conjunto hasta el momento? Sí, creo que lo primordial de estos casos es que tiene que estar bien el grupo, ¿no? Entonces, los chicos están, la gran mayoría están desde la distrital, provincial y departamental, y algunos han sumado para la departamental unos refuerzos con nombre, de trayectoria que tienen. Entonces, para bien del grupo, ¿no? Entonces, como digo, primordial siempre es que como grupo estén bien unidos, bien juntos, y para el objetivo que tenemos siempre, ¿no? El sueño que tenemos que es la nacional. Claro, claro. Ahora, para ese objetivo tiene que ver, el trabajo siempre lo hemos dicho, de la directiva, comando técnico, futbolistas, inclusive hinchada, profe, ¿no? ¿Se está dando esto ahí en el equipo? ¿La directiva les está dando las condiciones necesarias para que se pueda cumplir este objetivo? Sí, sí, la dirigencia nos está apoyando desde un inicio, que empezamos esto, este sueño, esto desde la distrital, nos apoyaron siempre, también la hinchada de acá, de la provincia de San Antonio de Putina, nos ha apoyado. Pero, eso es bueno, ¿no? Que estés junto a los dirigentes, que haya el apoyo de los dirigentes, que apoye la hinchada, y más que nada, con más fuerza, ¿no? Los muchachos tienen que sacar los partidos adelante. Han votado por jugar algunos partidos, digo, en Ananea, nosotros estuvimos en el partido con Nevada, inclusive, profe, y otros en Putina. ¿A qué se debe esto, profe? Es decisión directiva de la directiva, obviamente que representan a toda la provincia, pero uno siempre, me imagino, quieren sacar, a ver, no ventaja, pero quieren aprovechar su localidad al máximo, ¿no? Y esto debería darse, para mi punto de vista, en Ananea, ¿no? Claro, lo de Ananea es un tema netamente deportivo, porque sabemos que Ananea tiene más altura que Putina, más altura que en toda la región, por lo menos, sería el partido con Diablos, lamentablemente, no jugó en contra, contra la nevada, no estaba previsto, por lo menos de nuestra parte, que caiga nevada ese día, pero bueno, jugó en contra de los dos equipos, ¿no? Que jugamos ese día, gracias a Dios, sacamos el partido adelante nosotros, si bien es cierto, se pudo dar como para ellos, para nosotros, se dio para nosotros, ese día fue complicado, ¿no? El tema de la cancha, y ahora un lindo partido, ¿no? Que se viene con ellos justamente el día de jueves, pensar en ese partido, que los chicos están bien concentrados, hay que ir partido a partido, si bien es cierto, como te dije, el objetivo siempre es soñar en grande, pensar en grande, en la nacional, ¿no? Entonces, pero hay que ir partido a partido, aún no sabemos qué va a pasar, más en la tercera, más en cómo va a ser, está todo, la verdad no sé qué va a pasar, pero hay que ir partido a partido, como te digo. Sí, para que la población lo conozca, profe, cuéntenos un poco su trayectoria. Sí, yo empecé a los 18 años, 19 años, en Lima, 2002, que te hablo, yo dirigía, por acá, por la región, más o menos, la gente no me conoce, no tengo experiencia laboral, por lo menos, por acá, región, recién estamos empezando por esta región, si bien es cierto, yo soy de acá, de Puno, de la provincia de San Antonio de Putina, soy nacido ahí, apenas terminé el colegio, me fui para Lima, para estudiar, para prepararme, para lo que no me gusta a mí, estuve en Lima, por tema de la pandemia, tuve que venir por acá, y estamos acá, laborando, estuve acá, hay unas formativas en Lima, estuve en Esco Rosario, Guaraz, estuve en Alianza de Lima, de menores, hoy estaba Academia de Fútbol Yuliño, talento peruano, y el año pasado, tomamos la iniciativa de dirigentes, confiaron en nosotros, tomamos el mando del equipo minero de los Andes. Perfecto, profesor, muchísimas gracias y éxitos, estaremos siempre en permanente contacto. Saludos, igualmente, buenas tardes. Correcto.